La sabiduría de los Vedas condensada en 25 citas. Los Vedas son algunas de las joyas más preciadas de la cultura y el patrimonio de la India. Comprenden miles de versos en cuatro libros, el Rig Veda, el Yajur Veda, el San Veda y el Atarva Veda. Una persona puede lograr todo siendo simple y humilde. La pereza erosiona el entusiasmo y la energía de una persona. Como resultado, pierde todas las oportunidades y finalmente se siente abatida y frustrada. Lo peor es que deja de creer en sí mismo. Que el hombre más fuerte dé al hombre cuya necesidad es mayor, que contemple el largo camino de la vida. Porque las riquezas ruedan como las llantas de un carro, pasando de unos a otros. Cuando hay armonía entre la mente, el corazón y la resolución, nada es imposible. No te dejes llevar por otros, despierta tu propia mente, acumula tu propia experiencia y decide por ti mismo tu propio camino. Uno debe realizar el karma para el beneficio de la humanidad con un enfoque imparcial, porque el prejuicio da a luz al mal, lo que crea miles de obstáculos en nuestro camino. La persona que siempre está involucrada en buenas obras experimenta una felicidad divina incesante. La verdad no puede ser reprimida y siempre es la vencedora final. Se debe respetar la patria, la cultura y la lengua materna porque son dadoras de felicidad. Incluso Dios bendice solo a aquellos que son contemplativos, inteligentes y protectores de los débiles. La verdad es una, los sabios la llaman por varios nombres. El ego es el mayor enemigo de los humanos. Un egoísta nunca puede ser humilde, es por eso que rara vez es bendecido incluso por Dios. La inteligencia es la más poderosa y nada está fuera de su alcance. La persona entusiasta todo lo logra con trabajo y esfuerzo. Él puede someter a todos sus enemigos. Uno teme a la muerte debido a la ignorancia, pero cuando la, llama del conocimiento, se enciende en la mente, entonces el, miedo a la muerte, deja de existir. El líder es muy meticuloso y disciplinado. Definitivamente, vale la pena respetar y elogiar a una persona así. Debemos inspirarnos en el sol y trabajar constantemente en beneficio de la humanidad, para que la paz y la prosperidad prevalezcan en todas partes. El orgullo de la riqueza destruye la riqueza, el orgullo de la fuerza destruye la fuerza y de la misma manera el orgullo del conocimiento destruye el conocimiento. Nuestras palabras muestran nuestra naturaleza, el tipo de persona que somos y la forma en que pensamos. Esfuérzate por alejarte de la falsedad hacia la verdad. El crecimiento y el progreso de un hombre se verán obstaculizados si no tiene una mente pura y un cuerpo limpio. El buen pensamiento se pueden beber leyendo y estudiando buenos libros y contemplándolos. El buen trabajo hecho con malas intenciones conduce inevitablemente al fracaso. Es por eso que uno debe abstenerse de las malas tendencias. Todos son iguales en el nacimiento y en la muerte. El emperador y el mendigo nacen desnudos, duermen igualmente en silencio, se retiran sin siquiera dejar su nueva dirección. Entonces, ¿cómo puede ser diferente tu realidad? ¡Gracias! ¡Gracias!